Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, soy Relaça y vamos a continuar con esto que es Brawl Stars en esta nueva temporada Así que vamos a ver, vamos a ver como nos va, vamos a ver que tal nos va más que nada y bueno vamos a tratar de avanzar poco a poco como siempre Y tratar de conseguir algunas cosillas sin mencionar que me dieron algunas cosas extra pero está bien, está bien, realmente no me quejo, no hay tanto problema Vamos a utilizar a B, porque, porque si la verdad sinceramente no tengo razón, no tengo nada por hacerlo, simple y sencillamente porque quiero jugar con B Y porque tiene misiones por hacer y visualmente ahorita quiero enfocarme un poco a las misiones y demás, vale, así que pues vamos a ver, vamos a ver que tal están Vale, 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 bien, 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 vamos bien, vamos bien Muerta Dios Bien, 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 bien Ahí está, ahí está, ahí está, vamos bien, vamos bien, ya saben que normalmente en este juego no hablo mucho No hablo mucho en general Lo mismo de que me concentro demasiado en el juego Ahí está, ahí está, ahí está, vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos, vamos Bien, 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 bien Bien, 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 está mal, está mal, está mal Ay, me mató No me fijé que estaba ahí, pensé que era de los nuestros Qué güey esto Bueno, da igual, da igual, da igual, da igual Tú muévete de ahí, tú muévete de ahí Vamos a intentar derrotar a este Por lo menos Ahí está, ahí está, perfecto, perfecto Me gusta B, sinceramente me gusta bastante B Vamos a continuar, vamos a continuar, lo hicimos relativamente bien Tenemos que ganar 5 batallas en la tropa gemas Y 8 batallas con B, ¿vale? Así que bueno, vamos allá Vamos allá, vamos allá No B, como le quieres llamar, pero B Ok, ok, vamos allá, vamos allá Subimos de hecho, subimos a otro nivel Pero bueno, eso lo checamos ahorita Ahorita desbloqueamos eso Acabo realmente no es tanto No afecta tanto, la verdad Ay, sí me mató, sí me mató, sí me mató, sí me mató Sí me mató, sí me mató, sí me mató Sí me mató, sí me mató Necesito concentrarme en el daño Ostras, quítate tú, quítate que no me dejas ver Ahí está, ahí está Ahí está, bien Aguanta, aguanta, aguanta un rato Aguanta un rato, aguanta un rato Ahí está, aguanta un rato, agarra un rato Tiene muy poca vida Hay que admitir eso, eh Tiene muy poca vida Muerto Ahí está, bien, 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 bien Ahí está Ostras, ostras, estuvo cerca, estuvo cerca Estuvo cerca Aunque no lo parezca realmente estuvo cerca de que nos mataran y se fuera toda la... Pues a la ñunga, si se podría decir de alguna manera Vale Siguen, 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 siguen A ver, vamos a abrir esto Este Este, bien, bien, bien Ya aquí, bien Bueno Ya aquí no está mal 10 más 10 más Para activarlo, para activarlo necesitamos más, ¿vale? Así que bueno, continuamos, continuamos Que todavía nos falta Nos falta todavía Tratar de completar lo que vendrá siendo esto Así que directamente a eso Ok Ok Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, por acá, por la derecha Mientras que ustedes No hay un cacahuate Ahí está, lo maté No sé cómo, pero lo maté Odio a ese que avienta las malditas Gumball, en serio, es muy castrante ese Hay que mantenerlo a raíz Ya sé cuál La rey Lo puse justo en la esquina En la esquina que no debía de haber puesto Justo lo puse en la esquina ¡Vamos, dale! Vamos, vamos, escóndete, escóndete un poco Aunque sea Aguanta, aguanta, aguanta un poco los golpes Aguanta un poco, aguanta un poco Ay, no, odio ese Odio a ese tipo Odio a ese tipo En serio, lo odio Vamos, vamos, escóndete un poco Yo ahí sí estuve batallando bastante, bastante Pero cuando estaban atacando muy de lejos Y se lo vean mucho Pero estamos bien, vamos bien Vamos bien dentro de lo que cabe Ok Continuamos, continuamos Todavía nos falta bastante por hacer Así que vamos allá, vamos allá Vamos 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 Ah, no ven el mando Vamos 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 Ay, casi Muerto Vale Vale, por fin Lo maté Otra vez muerto Ok Amén Amonos 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 de aquí porque aquí espantan Amonos de aquí porque aquí espantan Ah, rayos Iba a hacer el especial Y no lo pude hacer ¿Muerto? Bien, bien, bien Ay, utilizó la habilidad especial En serio, justo en ese momento Mi Dios, ando bastante mal Bastante mal, bastante mal, necesito Wow Tengo que admitir Tengo que admitir que ando muy güey Ando muy güey hoy Sí, no me alcanzó, no me alcanzó Ni siquiera pude hacer el especial La estoy regando, la estoy regando, me voy mucho saco Necesito irme un poco más lento Un poquito más de distancia, porque este en sí Es de distancia, necesito agarrar Mi distancia para poder hacerlo Bien Vamos, vamos, vamos Sé que tengo ese, pero ahorita, ahorita Lo hacemos ahorita, pero Ok Ya, cuidado Está muerto Muerto, bien Está muerto, bien Está muerto, bien Está muerto, bien ahí está, ahí está vamos a mantenernos lejos vamos a mantenernos lejos ahí está, bien, 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 bien uy, ya casi si me notaban a uno, bueno, si me notaban de hecho al otro, este no ah, sí puse el de caja, el nuevo que salió el nuevo aspecto que salió gratis, del de megacaja para Darry bien, bien, bien no está mal, no está mal, no está mal está haciendo no bien, bien, pero relativamente bien vale, una caja grande vamos a ver qué tenemos por aquí Carl, bien nomás eso, bien, bien, bien no, no digo nada, no digo nada está bien, está bien cada game, cada game, cada game vamos allá, vamos allá, vamos allá vamos allá, vamos allá ok, ok, vamos por aquí y de aquí muerto vale, vale, perfecto ah, corre corre, corre, corre cuando tenga más de la mitad de vida voy a menos de la mitad de vida tengo que moverme estarme curando no sabe usar a Darryl bien eh, ese he visto a quienes usan a Darryl oh, Dios santo como lo usan, que Dios parecen verdaderos monstruos ay déjense de ahí vale muerto lárgate de ahí agarra ese uy lárgate, lárgate, lárgate ya sé, ya sé, ya sé ya sé, ya sé ya sé la regué, la regué la regué muerto ahí está dios, dios, dios la regué la regué bastante fea ahí la regué bastante fea pero recuperamos un poco por lo menos pero sí la regué bastante fea ahí dios bien, dos caja normal y este y Penny vale, vale no está mal no está mal empezamos seguimos 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 pero en vez de atrapajemas vamos a otro tenemos esto y esto casa casa tesoro ¿es en serio supervivencia nomás? bueno, supervivencia será en solitario al parecer ouch pero bueno es lo que hay solamente me tengo que mantener un poco lejos y listo un poco lejos fascinante biosphere no se asimil no se asimil cobarde no seas A ver Tenemos por acá Necesitamos romper de eso Estoy muy solo Ando muy solo aquí Ando muy solo Vamos a esperar aquí A que sea por lo menos tres Yo pensé que me había visto Dije, acan hijo, como es que me vio A que se maten entre esos dos Se mataron entre los dos Dios, se mataron entre los dos Y yo sin hacer nada Se mataron entre los dos Dios santo, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Eso si estuvo muy fail Eso si estuvo muy fail Oh, Dios santo, Dios santo Se mataron entre los dos Ostras Ay, güey Hasta me hizo llorar de Ay, güey No me lo puedo creer, güey Justo cuando lo digo Pasa, sucede, güey Rayos Es que me estaba apuntando Automáticamente al otro ¿Y dijeron? Perdón, no sé de cuál es ese La sed de los nuevos Pero bueno Da igual, da igual, da igual Todavía tenemos chance Todavía tenemos bastantes chance Bastantes posibilidades de ganar Así que no tanto problema Es en serio Estuvo muy fail eso En serio Estuvo muy fail eso Vale 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 Cuarto también Vale No sé cómo lo logré Pero lo logré Voy a dejar por lo menos A segundo No está mal Ahí está Bien, 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 bien Por lo menos esta vez La gané Legal Por así decirlo Ya me falta ganar una Quiso mantenerme alejado Mantenerme en los tres lugares Y con eso la hago Dios santo Se mantaron entre sí Dios Dios, 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 Dios Eso no No se me quita No se me quita Dios Estuvo muy bueno eso Corre, 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 corre Por el bule Ah, rayos Casi, casi, casi Quería aplicarle el Con el Con el de este Pero bueno Por lo menos No perdimos Ni ganamos Por lo menos Nos quedamos Como en empate A ver Ya Vamos Directamente a ello Directamente a ello Vamos a escondernos A usar la La del ratolín Mucha gente, güey Bien Bien Creo yo En el centro Bien Como estás de cerca Ah, nos vemos Ven para acá, güey No seas cobarde No seas cobarde No seas cobarde ¿Qué vas a hacer? Que tienes que salir Por un lado, güey Por uno o por otro Tú eliges, güey Tú eliges Tú elegías Tú elegías Tú elegías Tienes que salir Por un lado O por otro Como eso De distancia larga Tengo una cierta ventaja Hacia aquí Así que Tú elegiste Así es fácil Así es sencillo Que casi me mata Por cierto Sí, güey No es que yo sea una gran cosa Pero casi me mata Si no fuera porque se regresó O porque se hubiera seguido Otro golpe más Y me hubiera dado En el Matrix Uh, uh Bien, bien Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a ver Qué tal nos va Y aumentamos Un poquito de fuerza De este Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Así que espero Espero realmente que les haya gustado Y bueno, ya saben Si les gustó Me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no me dejen En los que Sería que Lo compartían Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que deseen Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos Hasta el próximo video Perdón Es que se me olvidan Mal A veces Bye, bye Sean felices